Mientras que México, Colombia y Argentina se hacen bolas y se penean por endulzar el oído de Gerardo Martino, la Federación del Fútbol de Vanuatu también busca técnico para llegar a Qatar 2022. Pero son más prácticos y lo hacen por internet. No, no es broma, la vacante fue publicada en las redes sociales de la selección y si bien los requisitos no son nada fáciles, postularse no está prohibido para dirigir a un equipo con chances mundialistas. Eso sí, el sueldo no es la gran cosa comparado a lo que la Federación Mexicana del Fútbol pretende ofrecerle al Tata, ya que el presupuesto en Vanuatu solo es de $31,500 dólares por año. Entre los requisitos se pide hablar inglés o francés, tener un buen registro de títulos nacionales o internacionales como jugador o técnico, vivir en por vida, un plan desarrollado de scouting y capacitación de talentos y una edad de 35 años. Por cierto, para todos los interesados, Vanuatu ocupa el lugar 163 del ranking de la FIFA. No logró la clasificación al Mundial de Rusia, ya que solo sumó 3 puntos en 3 partidos.